Líbrame tiempo de esta condena Sana mis huesos, tanto amor me envenena Cala el silencio, voy borrando mi huella Triste y contenta, se consume la espera Durará lo que dure este invierno Quedará la humedad del deshielo Y te irás conquistando otro cielo Cúrame tiempo, tanto miedo envenena No todo es negro, tanta duda no sega Cala el silencio, se termina esta guerra Canto al recuerdo, vibrarás en mis cuerdas Sí, sí, que el pasado decante Sí, que lo bueno resalte Durará lo que dure esta hoguera Quedará tu latido en mis venas Y te irás con el dolor y la pena Yo me iré Otro abrazo me espera Otro abrazo me espera